¿Qué es Epifanio? No, de Epifanio me gusta todo, es un personaje totalmente aspiracional que todos deben de buscar un poco lo que Epifanio está buscando esta vez, ya verán en esta nueva temporada Epifanio es un candidato a la presidencia de la república y es un ex narcotraficante, así que todo parecido con la realidad, sí es coincidencia ¿Qué crees tú que es la esencia de la Reina del Sur, que después de ocho años todo el mundo está esperando con ansia? Pues la esencia de la Reina del Sur es una mujer, ahora sí que en estas épocas empoderada una mujer que tiene el control de los negocios que ella hace, no son muy ilícitos, pero es eso y es una mujer sobre todo que va a defender en esta ocasión a su familia así que yo pienso que hace de eso la Reina del Sur algo interesante es una serie que va a tener muchísima acción, que está hecha en muchos lugares del mundo Rusia, España, Marruecos, Bogotá, Colombia, Cartagena, México, etc. o sea, con un reparto internacional, muchos españoles, italianos, mexicanos, colombianos así que yo creo que es un plus el hecho de que hoy esté la Reina del Sur en Telemundo a partir del 22 de abril Muchas gracias Gracias a ti Gracias 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 por ver el video.